Los sobrevivientes de Survivors, completamente en vivo, ocho de la noche al centro de México, nuestro nuevo horario, dos, dos de noviembre del dos mil veintiuno, pues ya estamos con toda la actitud, completamente en vivo en este día de muertos, señoras y señores, vean nada más la cara que traemos los tres, pero estábamos al pie del cañón. Los sobrevivientes, mi querido señor Leo del Arte, ¿cómo estás, mi Leo? Oye, bien, y contento de estar aquí con ustedes, porque, bueno, ya tenía un rato que no había estado acá en programa. Creo que la última vez que estuve fue el viernes, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Fue el viernes. El viernes fue que estuve acá con ustedes, entonces, pues, contento de estar acá nuevamente con mi querido Gabo, que pues siempre, cada martes, primer martes del mes, está con nosotros acompañándonos. Y aparte, con toda la información deportiva que ha habido hechos muy buenos en este mes, ¿eh? Y viene también una pelea interesante para este fin de semana. Entonces, hay que poner atención a lo que nos diga, me quedo, Gabo. El querido Gabriel, el Gergi, ya les dejamos, ¿qué onda, mi Gabo? ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, muy bien, Maro, muy bien, Leo. Muchas gracias, como siempre, por la invitación de estar con ustedes, primer martes de cada mes, con el reporte del deporte aquí, los sobrevivientes en una radio. Muy contento, con mucha información, eso sí, porque han pasado muchas cosas durante este mes. Vienen todavía más cosas, justamente, como ya Leo les anticipó, pues este sábado hay pelea, hay pelea otra vez del Canelo, la última del año, que es del Canelo, obviamente. Entonces, va a estar bueno, hay buena información hoy. Oye, es la del empujón, es la del empujón, ya sabes, la del no te metas con mi mamá, y la de la cachetada, y todo eso que habíamos hablado. Bueno, pues, finalmente, ¿no? Sí, sí, la mañana, precisamente, este seis, próximo sábado, seis de noviembre, que va a estar, pues, va a estar bueno, no, vamos a ver si este cuate que le están poniendo al Canelo, por fin, mi querido Gabo, si es gallo, no es gallo, ¿cómo está la banda? Porque lo que yo he escuchado últimamente es que, pues, no, que no le ponen gallos, que le ponen puro costal, que las peleas están arregladas, ¿tú cómo ves? Pues, pues, mira, yo, yo he visto las peleas de, de Caleb Plant, estuve, estuve viendo algunas, y vaya, sí trae, sí trae, no creo que le vaya a ganar al Canelo, la neta, no, el Canelo, el problema, y justamente yo lo comentaba hace unos días con un amigo, el problema del Canelo es que sí, sí le ponen bultos, pero es que, pues, es lo que hay en su, en su categoría, que es libra por libra, es lo que hay, o sea, de él no depende si le tocan bultos o no le tocan bultos, es que es lo que hay, y Canelo, pues, es un boxeador, es un pugilista, que ha demostrado, ha entrenado, para estar donde está, es el mejor, libra por libra, ya estadísticamente, el Consejo Mundial del Boxeo reveló, por estadística, que es el mejor boxeador en su categoría, entonces, pues, sí son bultos, pero yo creo que Caleb Plant todavía le va, le va, no a costar, pero se la va a poner un poquito menos fácil al Canelo, y yo, yo hasta apostaría, porque van a ser los 12 rounds, que se van a disputar, no va a haber knockout, va a ser por decisión unánime, que el Canelo va a ganar. Fíjate, vamos a ver qué tal, vos de profeta tiene el Gergi, vamos a ver, porque este, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque yo estoy cansado de esas peleas en las que vas en el primer round, y tú, bueno, a ver, espérate, voy por una cerveza, voy al baño, regresas y ya no hay pelea, ¿no? Ya está, sí, 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 ya, ya, ya te pusieron ahí 40 y 20, te pusieron cualquier otra promoción de Televisa, en este caso va a ser en TVSTK, y tú, ¿qué onda? ¿Se fue la señal o qué? No, pues ya se acabó, ya se lo noqueó, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves tú, Miquelito? Que se duelen los dos o menos. Mira, ya lo mencionó Miquel Gabo, este, una pelea un poco armada, ¿no? Que ya se vio en la presentación, en el pesaje y demás, pero yo, yo la verdad creo que van a cumplir con lo que tenga que cumplir, el canelo y también planta, o sea, ellos dos ya saben a qué van al ring, ¿no? Ya se midieron, y por ahí también, platicando con alguien, me decía, no, dice, bueno, si en la presentación le dio un, le abrió la ceja con un, creo que ni fue puñetazo, creo que fue un cachetadón, sí, fue un cachetadón guajolotero que le metió la mejilla a planta y le rompió la, le abrió la ceja. Entonces, no, bueno, ahí ya se vio, ¿no? ¿Quién va a ganar? Ya para qué va a pelear, pero. ¿Le abrió la ceja? Perdón, el, el pómulo. El pómulo. Es que es la abrió la ceja, dije, ay, cómo. Le decía casi, disculpe usted. Y haz de cuenta que ya pasa, y pues, bueno, yo siento que gana Canelo, por supuesto, y la mejor vibra para él. Finalmente, creo que en esta pelea se lleva otros 30 millones de dólares, ¿no? O sea, de que gana, gana, eh, para hacer el resultado lo que sea, va a ganar. Sí. Ay, mira, se acabó de decir, perdón. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, igual, lo que sea, él ya hizo su vida, ya, no tiene broncas. Sí. No. No, para 30 millones de dólares por pelea, más publicidad, imagínate. Sí. Sí, no, el Canelo sí o sí gana, gana, o sea, si no gana la pelea, que lo veo yo ya muy difícil, va a ganar económicamente. Entonces, el Canelo no va a perder. Los boxeadores en general, en términos generales, no pierden en ese aspecto. ¿Ustedes creen, ustedes creen que, la verdad, el boxeo se ha ido, este, prostituyendo? Yo, no como tal, con ese término, pero lo que sí ha sucedido mucho es que ha perdido su esencia porque ya está más amañado. Es un tema ya más económico de apuestas, tanto a nivel de casa de apuestas como apuestas que luego en el momento que sí hay, que si 500 dólares a que en round cinco noqueado, ¿no? Yo me voy más por ese lado. Ha perdido su esencia porque las apuestas han sido factor para que esto pase. Y el boxeo, para mí, el boxeo es el deporte que más amañado está actualmente. Y eso que te hablo de que para mí, o todos, casi todos los deportes están amañados, y no es que todos. Pero tú le dices amañado a aquellos que pagan o a aquellos que se venden, o nada más a las apuestas. Porque hay una diferencia, ¿no? Aquellos que apuestan y que, bueno, por ahí se está viendo el tema de las apuestas. No sé si a través de esas apuestas se lleven un porcentaje los mismos peleadores o jugadores o participantes del deporte. Y pues ahí es donde está el tema de la corruptela o el tema de la falsa, del deporte falso, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro. Yo me voy por los dos lados. Tanto que las apuestas influyen en las decisiones que se van a tomar en el momento, influyen en la decisión de los jueces. Y también a veces que a los boxeadores se les pagan porque, a ver, ¿sabes qué? Mi boxeador, no sé, una promotora le dice a la otra promotora, es que mi boxeador lleva dos peleas perdidas, es momento de que ya se reivindique, tiene que ganar. Tu boxeador lleva, no sé, dos peleas ganadas, ¿no? Porque ya un récord un poquito más amplio, ya es muy difícil que se llegue a una negociación. Entonces, no sé, tu boxeador tiene dos peleas ganadas. Bro, llevas rato sin perder. Dame chance, te doy tanto al lana a ti. Ah, órale, pum. Primero promotor con promotor. Después vas con los jueces. Ah, oye, jueces, yo ya quedé con él, mi boxeador va a ganar. Que te lo diga él. Ah, sí, sí, ya me pagó. Ah, órale. Por si no lo noquea o por si no tiran toalla o yo qué sé, pues que sea por decisión unánime o decisión dividida, pero tiene que ganar mi boxeador. Ahí está, tu lana juez uno, tu lana juez dos, tu lana juez tres. Entonces, van por los dos lados, tanto por la parte de las apuestas y por la parte de negociación entre promotoras, entre jueces y todo este rollo. ¡Guau! Fuertes declaraciones de mi querido Gabo. Mi querido Gabo. Yerje acaba de decir que está arreglada la pelea del domingo, del sábado. No creo, no. Está muy difícil. Yo creo que no le van a llegar a la cifra a Canelo para que se deje perder y más cuando es este pelea de campeonato. No creo. La del sábado no creo que se la va a llevar el Canelo fácilmente y sin amaño. Pero lo que podría estar amañado, por ejemplo, puede ser si es knockout, si sí le aguanta los doce rounds. Eso ya depende y yo creo que nos vamos a ir más, hablamos ya del tema de las apuestas, nos vamos más por los momios que están manejando las casas de apuestas, si el Canelo noquea, no noquea, o si le aguanta los doce rounds y se van por decisión unánime o decisión dividida. Claro, no, no. Y aparte, es un dineral que se mueve en el mundo de las apuestas, ¿no? Sí, claro. No sé cómo estén los tantos allá con las apuestas en Las Vegas, pero el favorito es el Canelo. Por supuesto. No, ya se nos fue el Gabo. Ya, ya se nos fue el Gabo. Ahí anda. Ahí viene mi Gabo. No, no, no. Le subí el brillo un poco a mi celular para verme mejor porque abrí aquí el en vivo para leer los comentarios y todo también. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, ok, perfecto. Oye, mi Cluelito, hablando de comentarios, tienes ahí saludos ya, ¿no? Claro, por supuesto, tenemos algunos saludos. A mí, la verdad, me gusta mucho mandar saludos porque es como tener contacto con la gente que nos ve. De cierta manera, ¿no? Y eso es fantástico porque nos soporta, nos tolera, nos ama y nos quiere. Así lo quiero ver yo porque nosotros los amamos y los queremos a ustedes. Claro. Me queda Raquel. Dice, hola, buenas noches. Gracias, Raquel, por estar con nosotros. Un abrazo. Guille García. Hola, muy buenas noches a todos. Guille, muchas gracias. Muchas gracias por todo ese cariño que nos brindas a los sobrevivientes. Ani, analízame. Hola, hola. Bonita noche. Bienvenido, Leo, Maro, Gabo. Gracias. Gracias, aquí andamos. Este, Roger Rodríguez, arriba la chivas. Dice Roger Rodríguez. Dice que arriba la chivas, pero ¿de dónde? Arriba de quién? Un abrazo, mi querido Roger. Eso estuvo buena, eso estuvo buena. Oye, Ani, analízame, manda corazones. Angie Rod, un abrazo fuerte, nos manda corazones. Roger Rodríguez, Canelo, se la lleva fácil. Yo también pienso lo mismo. Coincidimos en eso todos. ¿No? Este, Guille García, hola, Ani. Hola, Leo. Angie Rod, manda nuevamente ahí saludos. Yasmín Fajardo, hola, trío de tres. Ahora no estuvo jazz, ¿eh? Y ha estado, lo cual quiero agradecer también porque me ha hecho segunda. Ha estado aquí con Miquel Omarito. Y pues bueno, se ha metido aquí al programa Alquite. Muchas gracias, Miquel. Jazz, un abrazo. Gracias por estar al pie del cañón. Le dio frío. La verdad es que le dio frío. Sí, dijo, yo de deporte no sé. Pero pues ese era el chiste. Más que el bingo. Que entrara una mujer, sí. Más que la lotería en mi casa. Más que el bingo. Oye, lo hubiera entrado para aprender con el Gabo. Claro, por supuesto. Sí, claro, claro. El deporte es para todos, yo siempre lo he dicho. Oye, hemos visto los partidos de fútbol femenil, ¿no? De la selección nacional y de toda la liga mexicana femenil. Qué partidazos, qué golazos y cómo se entregan, ¿no? Y así juegan la playera. Se ponen la camiseta. Qué maneras de mover la bola. Y mira, a comparación de nuestros seleccionados nacionales. Y de los partidos moleros luego que hay de Liga MX. La Liga MX femenil, mínimo hay goles y le echan más ganitas. Y no se les valora como se les debería de valorar. Luego son partidazos. Y no les pagan como les deberían de pagar. Exacto. Sí, 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 exacto. Oye, dice Yasmín, qué guapo verles juntos. Maro Ponce, Leo Daniel, gracias. Gabo también por ahí manda saluditos. Ani, analízame, arriba osos de Chicago. No, no, ya empezó mal igual, ¿no? Oye, una de las chivas y otra de los osos de Chicago, ¿no? No, bueno. Dice Ani, dice, claro, muy vendido el boxeo. Pero últimamente sí, y no sé desde cuándo se empezó ahí. Eso es, mira, no es por nada, pero aquellos que han visto la serie de los Peaky Blinders, ahí se ve ese tema de las apuestas, ¿no? Que están con la apuesta de caballos, luego se van a apuestas de autos, luego a apuestas de fútbol, y así van comprando los deportes. Entonces, se puede menear desde hace mucho tiempo. Roger Rodríguez se quedó con la boca abierta por las declaraciones de mi querido Gabo, que el boxeo está vendido. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Oye, hasta que alguien se atreva a decirlo. Ani, analízame Canelo desde arriba. Yasmín dice, fin de semana, redondito en el deporte Fórmula 1, el Canelo y americano. Yo pensé que decía, por nosotros, ¿qué pasó? Por nosotros tres. Sí, redonditos. ¿Qué pasó, amigas, eh? Pero ya, Fórmula 1, el Canelo y el Canelo. Está rompiendo el torrón, está rompiendo el torrón. Está bien, déjala, déjala, déjala. Dice Guille García que el Canelo va a ganar. Mis Domínguez, le mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias por estar, Mis. Dice, saludos sobrevivientes, qué gusto verlos. Gracias, Miquela, Mis, un abrazo fuerte. Ani dice, sí, los amamos. Contesten los mensajitos. Claro que contestamos. Dice Pau Contreras, le mando un fuerte abrazo a Miquela. Oye, qué milagro que está Pau Contreras. ¿Qué se ha hecho, Pau? Pues es que cuando estás tú es cuando entra. No, no te he hablado a ti. No, no, cuando entras tú es cuando entra y sube el rating. Ah, ya trae fans. Sí, sí, se trae sus fans. Bueno, fuera, bueno, fuera. Oye, pero ahí le mando un abrazo a Miquela Pau. Sabes que se le quiere muchísimo y que tenga una pronta recuperación. Porque no hay delicadilla de salud. ¿A poco? Un abrazo fuerte. Sí, 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 sí. Pronta recuperación. Échale ganas, Pau. Sí, échale ganas. Sí. Muchas, muchas ganas, Miquela Pau. Un abrazo. Y acá dice Miquela Roger Rodríguez. Arriba los pits. Arriba los pits. Míralo, eh. Míralo, eh. Yo creo que no sé qué dije arriba, pero bueno. Ah, de las chivas. Que arriba de dónde. De las chivas. Sí, sí. Dice Yasmín, va, el próximo mes me preparo y los acompaño con el Gabo. Va, ya está. Va, 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 cerrado. Dice Ani, apostemos al Canelo. Sí, Leo, haces falta. Gracias, Miquela Ani. Muchas gracias. Oye, ¿qué apostamos al Canelo? Pues es que ya sabemos qué vamos a ganar, ¿no? O sea, ¿quién va a apostar? O sea, ¿quién va a decir, ah, sí, va a ganar planta? La neta. Pues Ani. Ani, 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 que la vaya planta. Bueno, pues. Oye, en una de esas, en una de esas gana. Posiblemente. Puede pasar, puede pasar. Y si gana va a ser por, por apuestas, no por otra cosa. No creo que sea superior. Es que el Canelo Álvarez, es imposible. Dice, dice Ani, ¿qué te pasa, Maro? Y Guille por ahí dice, si haces falta, este, Leo. Dice, si haces falta, gracias. Pero bueno, hasta ahí los comentarios, conforme se vayan desarrollando los temas. Yo creo que esperemos más comentarios de la gente, Miquel Ogao. Claro. Muy bien. Oye, pues ahí está. Ahí está lo de la pelea. Y luego, ¿cómo está lo del Checo Pérez? Y te digo, he visto memes ahí muy buenos, Miquel Ogao. Oye, oye, antes, antes. Nada más para cerrar, ¿cuándo es la pelea? Porque no dijimos cuándo y a qué hora. Ah, el sábado 6 de noviembre. O sea, este sábado que viene. Y, pues, me parece que va a ser a las, bueno, 10 de la noche, hora centro de México. 11 de la noche, horario Quintana Roo. Ok, perfecto. Muy bien, ahí está. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Pero normalmente, pues, la dejan en la última pelea. Es la pelea estelar. Claro. Viene como a las 11 de la noche, más bien, ¿no? 11 aquí, 12 allá. Sí. Más o menos. Ajá, ronda entre. Por ejemplo, la pelea pasada, que fue en septiembre, fue a las 10 de la noche. Estábamos en el mismo horario. Entonces, fue 10 de la noche. 10, 15, más o menos, empezó la pelea. Que fue, en realidad, de las más tempranas, ¿no? Que han habido. Normalmente, sí, rondan hasta las 11 de la noche, hora centro de México. Aproximadamente. Entre 10 y 11, me atrevería yo a decir. Porque, obviamente, va dependiendo de la cartelera. O sea, normalmente, uno espera que todas las peleas duren todos los rounds por las que están pactadas. Pero luego te salen las sorpresas de que pon tú las cinco peleas antes de la del Canelo. Todas son lockouts en el primer round. Y, no, la pelea va a empezar a las 9 de la noche. Sí, claro. Ahí es cuando tienen que girarle todo el rollo. Claro, claro. Pero, bueno, hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Claro. La cervecita, mi querido Leo, el tequilita, no sé. Y estar pendientes. La carnita. Una carnita, claro. Da para una carnita. Ay, no manches. Ya no antojen, ¿eh? Porque sí se antoja. Claro. A mí, vaya, ya se me chago en la boca. Oye, sí, ¿qué tipo de carne te gusta, Gergi, sin albur? Sí, hablando del checo. Sí, pues sí, para aclarar. Oye, porque luego son bien mal pensados. No, pues yo con arracherita me voy yo tranquilo, ¿eh? No, yo no soy tan fancy ni tan especial. A mí, la carne que se traiga, la carne que me como sin albur también. Muy bien. Miqui Omaro, tú el día de tu cumpleaños vi que te compraste aquí unos costillones. No, yo tranquilo, humilde. No sé, un tomahawk o algo así. Claro, un ribaicito. Pero ya si no hay, ya si no hay para tomahawk un ribaic, un ribaic, un ribaic, un New York. No, el tibón no me gusta tanto, fíjate. No, un ribaic. Un ribaic está bueno. Oye, fíjate que el tomahawk está bueno, ¿eh? Cuando lo saben preparar, sabe muy delicioso. La carne es muy rica, recomendable. ¿Cómo no? Pero bueno, ya. La parte de la costillita. Hablando de carnes. La parte de la costillita. Oye, entonces, pues ya está cerrado. Oye, ahora que vengas acá a México, Gabo, pues a ver que, ¿cómo estuvimos el programa pasado? ¿Te acuerdas? Hablando de todo menos de deporte. Hablando de todo menos de deporte. Estrenamos hablando de la serie del Juego del Calamar. El Juego del Calamar. Hablando de las vacunas. Hablando de todo. ¿Todo? Bueno, también hablamos de deporte, ¿no? De deporte, sí. Oye, hablando de la serie, ¿ya viste la tercera temporada de Luis Miguel? No, no, yo no. Yo no. Yo, te voy a ser muy sincero, no he visto ni la primera. Ni la uno. No la voy a ver. No me cae bien Luis Miguel como para verla así. No te cae de plano, ok. Canto sus canciones. Tiene canciones muy buenas. Claro. Es que Leo y yo si vimos la primera temporada y nos gustó. La segunda ya a mí ya no me latió. No, la tercera ni la vean entonces, ¿no? Siempre muy criticada. Sí. Y sí, sí he visto que ha sido muy criticada, obviamente. Oye, les voy a hacer, les voy a hacer spoiler rápido. Se muere, se muere ya. En la tercera se muere y ya. Y su mamá no, y su mamá sigue viva, ¿no? Oye. No, no. No se sabe nada. Oye, pues regresando al tema de este, ya no de carnes, porque si bien quien vea este programa van a pensar que es un programa de cocina. Pero no, es de deportes. Entonces, este, ya hablamos del boxeo. Próximo, próximo sábado, seis va a ser el tema del canelo, ¿no? Contra plant. Esto que se quedó muy calientita. Y después ahora viene Fórmula 1 también este fin de semana. Así es, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, allá en la capital del país. Pues sí, va a haber Fórmula 1 el viernes y el sábado. Son las qualis, las calificaciones para saber en qué posición van a salir los pilotos. Y ya el domingo a la una de la tarde, hora centro de México, dos de la tarde, horario Quintana Roo, es la carrera. Ahí sí, la mera mera. Que yo ando diciendo mucho que mi Checo, aparte de que va a quedar en podio, porque su país tiene que quedar en podio, y siento que su escudería, que es Red Bull, le va a dar todas las herramientas para que quede en podio. Yo todavía me atrevo a decir que Checo Pérez va a quedar primer lugar. Va a ganar el Gran Premio de México sobre su compañero Verstappen, que va a depender mucho de cómo vaya fluyendo la carrera. O sea, si Hamilton está lejos de ellos, vaya, si de plano Hamilton está en sexto lugar, Verstappen va a decir, bueno, como Hamilton ya en sexto lugar no suma puntos en la tabla de pilotos, pues bueno, vamos a dejar que el Checo gane, y sumamos lo mismo en la de constructores, en la tabla de constructores, que es la de escuderías. Y ya Verstappen, pues de por sí ya va a primer lugar ahorita en la tabla de pilotos. Entonces sumando, y sin Hamilton sumando, pues le queda perfecto. Así es. No, pues ojalá, ojalá que gane. Pues sí, digo, ha sido un tema, ha sido un tema muy complejo lo del Checo. Lleva cuatro podiums en lo que va de la temporada, uno de ellos un primer lugar, que ese primer lugar se lo llevó porque Verstappen abandonó la carrera por un accidente, y Hamilton, bueno, cuando Verstappen sufre el accidente, sacan bandera roja, y pues todos los carros tienen que regresar a Piz, y de ahí, pues se dice si se puede continuar o no. En ese caso, si no mal recuerdo, fue el Gran Premio de Turquía, en donde era muy difícil que la grúa fuera a levantar el carro de Verstappen, que se accidentó casi en la línea de meta. Entonces, sí pudieron conseguir la grúa, sí lograron que llegara, entonces se dijeron, no, pues continuamos. Y de ahí el carro de Hamilton sufrió, no sé qué, falla en los frenos, una cosa rara que estaba sacando humo el carro de Hamilton. Hamilton, y fue ese famoso video que no sé si han visto, que va Checo primero, o sea, sale Checo como primero, porque iba en la carrera primero, y era la última vuelta. Entonces sale Checo, sale Hamilton, Hamilton rebasa a Checo, y se le cierra, pero para que Hamilton entrara a Piz, y abandonando la carrera a Hamilton, y ya fue que Checo queda en primer lugar. Ok, ese sí me acuerdo. De hecho, yo también opino lo mismo que tú, Miquel Ogabo. Yo creo que en esta ocasión, aquí en México, va a quedar en podio. No, no me atrevo a decir que en primer lugar, pero yo creo que sí queda dentro de los tres primeros lugares. Sería padrísimo que quedara en primer lugar, eso sí, porque ya lleva dos terceros lugares, ¿no? Ahorita consecutivos. Lleva dos terceros lugares, si no me equivoco, consecutivos. Y pues, de hecho han hecho el 1-3, si no, estoy mal. No, creo que Hamilton es el único que hay quedado en segundo, porque está ahí con su escudería y está, pues ahora sí que defendiendo el tema de la carrera de la Fórmula 1 de escudería, pero acá con Red Bull sí se han logrado posicionar en el 1-3 consecutivamente. En esta ocasión, yo creo que sería lo mejor. En primer lugar, en su país, con su nuevo equipo, con su nueva escudería, perfecto, ¿eh? Sí, hasta económicamente les viene perfecto tanto a la escudería como a la Fórmula 1. Pero sí dependen de muchas cosas. Empezando porque en Red Bull, o sea, bueno, normalmente cada escudería tienen su, vamos a llamarlo así, su consentido. Y normalmente ese consentido es el más joven. Por ejemplo, en Mercedes no es el caso. En Mercedes el consentido es Hamilton porque lleva seis años siendo campeón mundial de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, el plan de Verstappen, Verstappen tiene 23 años, un corredor se retira normalmente a los 35, 34, va rondando los 30 y medio por allá, ¿no? Entonces, Hamilton ya está un poquito más de salida, pero a pesar de eso, como es el campeón mundial seis años consecutivos y no ha parado, por eso de Mercedes el consentido es Hamilton. Y caso Red Bull, pues Checo Pérez tiene, si no mal recuerdo, unos 32, 33 años aproximadamente, Verstappen 23. Entonces, el plan de Red Bull con Verstappen es obviamente mantenerlo toda la vida, toda su carrera, y pues Verstappen puede ser ese nuevo Hamilton que fue de esta época, o el nuevo Schumacher, que Schumacher igual fue campeón por muchos años, Hamilton ya superó a Schumacher igual. Entonces yo, va más por ese lado, que es mi piloto estrella. Entonces mi piloto estrella no puede, o sea, mi segundo piloto no puede quedar encima de mi piloto estrella. Claro, eso sí. Bueno, pues tenemos pendientes a ver qué pasa. Imagínate nada más que le vaya pegando el Gabo, ¿eh? Sí, sí. Le vaya pegando el sábado, pues gana el Canelo por decisión unánime. Y el domingo, que gane el Checo, ¿primer lugar? Dos. Muy bien. ¿Alguna otra predicción? Ahí llevas dos al hilo, ¿eh? Viquio, Gabo, ¿eh? ¿Alguna otra predicción? No sé, en el americano, en lo que tú quieras. Que los Rams pierdan todo lo que le quieran a la temporada. No, ¿qué pasó? Oye, se fue directo. ¿Qué pasó? Si llevamos una pérdida nomás. Ya sé, por eso, ya que pierdan, mis Patriotas no van tan bien. Bueno, fíjate que este fin de semana ganaron muy bien a los Chargers. Si no recuerdo, fue a los Chargers. 27, 24, por un gol de campo. Estuvo precioso. El partido estuvo muy, muy bueno. Yo nunca había visto jugar a los Patriotas desde que se fue Brady, como jugaron ese partido. Estuvo bueno. Se pone bueno. Vamos a la mitad ahorita, ¿eh? ¿Mande, mande? Vamos a la mitad de la temporada, exactamente. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya vamos por la semana 8, 9, por allá. Vamos a la mitancita. 9 de 18, vamos a la mitad. Sí, y los Rams se perfilan para ser de los favoritos, ¿eh? Van bien, van bien. Otra vez. Un perdido, una partida nomás. Pero no, no creo que lleguen a la fina del Super Bowl. Pues vamos a ver, así decían hace dos años y ahí estuvieron. Ya estuvieron ahí. Eso sí, pero yo, es más, ahí estaba la otra, pero estaba de anticipada, los Rams no llegan al Super Bowl. Ah, ok, ya está anticipada. Pues, pues, entonces, una vez, ¿quién llega, amigo? Upa. Los Bills, me gustan los Bills, llegando a la final. Ah, es que del otro lado, de la otra conferencia, ya es el tema. No, ni me dan ganas de atreverme a decir alguno. Pueden ser los Rams, la verdad, sí, sí pueden ser. Lo veo muy difícil. Los Bucaneros igual pueden dar alguna sorpresa. No sé. La verdad, no me anticipo, pero yo quiero que los Bills sean campeones. Se lo merecen. Tuvieron una temporada pasada muy buena y esta temporada dieron un tropezoncito, pero para mí deben ser los campeones. Igual los Ravens me gustan mucho. El problema es el coreback, que es la Mark Jackson, que no sabe jugar play-offs. Entonces, ese es como su tendón de Aquiles, que no sabe jugar play-offs. Ok. Ok. Oye, acá dice Roger Rodríguez que los Steelers, ellos van a llegar. No, pues ojalá, pero hasta empezando andan también bien mal. Yo todavía no tengo. Los Cowboys andan peor. No, los Cowboys van bien, ¿eh? Apenas ganaron, ¿no? Como que quieren remontar, ¿no? Pero bien, bien no va. Creo que llevan dos o tres derrotas nada más. No van tan mal, pero no, para ser campeones o finalistas del Super Bowl, no. Quienes sí van bien eran los cardinales de Arizona. Llevaban seis, siete partidos sin perder. Llevaban la racha de victorias hasta que los Packers se las quitaron. Creo que ahorita nada más el único en victor, ¿quién eran? Creo que los jefes. No, ya no hay invictos, según yo. ¿Ya no hay invictos? No. Ok. Ya no hay invictos. El único invicto eran los cardinales, pero ya perdieron contra los Packers. Ya perdieron. Desde ahorita no. Ya no queda ningún solo invicto. Pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué más, mi Gabo? ¿Qué otra predicción? Pues hay Champions League. Bueno, hoy hubo Champions League. Mañana hay más Champions League. Y es la cuarta fecha que se está disputando. Entonces, ya se jugó. Normalmente se le llama así. Ya se jugó la primera vuelta, que son las primeras tres jornadas. Faltan las otras tres. Entonces, ahorita va la segunda vuelta. Y la verdad, hasta me han preguntado mucho igual. ¿A quién ves campeón de la Champions League? Y ahorita les voy a hacer yo la pregunta. También les voy a poner en caque, como a mí me han puesto. Porque yo ya ni me atrevo a poner un equipo como campeón de la Champions esta temporada. Es de las más raras que he visto. El Real Madrid perdiendo contra un equipo que ni siquiera, de un país que ni siquiera está avalado. O sea, que ni siquiera existe, ¿no? Y perdiendo en casa, en el Santiago Bernabéu, cuando era el regreso del Bernabéu en la Champions League. Entonces, lo llame Madrid. Bueno, obviamente siempre se le pone como campeón porque el Madrid es el Madrid en Champions. Y en ocasiones es imbatible y siempre es semifinalista y todo. Pero, y esa sorpresa, ¿qué onda, no? Ese 2-1 que tuvieron. El Chelsea con trabajo ya está ganando. La Juventus no se halla. El único que veo por allá que sigue al pie de la letra todo, pues es el Bayern. Pero el Bayern tiene un grupo muy fácil. Tiene al Barcelona, que es otro tema a tratar, ¿no? El Barcelona, que no da una en la vida. Este, el Benfica. Entonces, el Dinamo se agrede. Entonces, el Bayern tiene un grupo fácil que evidentemente lo perfila para ser favorito. El PSG, que con su tridente mágico, que no hace nada tampoco. El City, que es de los equipos más irregulares que hay en Champions. Entonces, no hay un equipo que tú puedas decir, ah, yo veo a este campeón o me inclino por este. Yo siempre con mi Madrid me voy a inclinar, por supuesto. Es mi equipo. Sí. Pero cuando me preguntan así ya con seriedad, estadísticamente, datos, yo ya no sé qué contestar. De plano. Bueno, eso, eso es resultado de la pandemia, es pregunta. Porque entre cambios, sí, obviamente, hubo mucho, este, el tema de venta de jugadores, ¿no? Cambios, ¿no? De vigas y demás. De algunos, pues, bueno, casos muy sonados que estuvimos viviendo. Pero, ¿qué habrá pasado? O sea, regresan de la pandemia y como que todo está al revés, ¿no? O sea, como que, ¿qué onda? Los fuertes ahora son los débiles. Los débiles ahora son los fuertes. Que alguien me explique. Que me diga qué pasa. Eso fue a raíz de que Cruz Azul fue campeón. O sea, desde ahí, el fútbol cambió. No, pero es una muy buena pregunta. Vaya, yo no creo que la pandemia como tal haya sido el factor principal. Yo creo que es la evolución del fútbol. En términos generales. Los nuevos jugadores que están llegando. Las ganas que ya le echan más. Los jugadores, vaya. Que ya están volviendo jugadores. O ya son, pues sí, profesionales. En términos de disciplina, ¿no? De responsabilidad. De que ya voy a entrenar. Y yo creo que ha sido factor de que sus ídolos, pues, así lo han demostrado. ¿No? Un Cristiano Ronaldo, que es ídolo de muchos jugadores. Así como de muchos aficionados. Que entrena, creo que tres horas de gym al día. Más tu entrenamiento. Y luego se va a su casa y sigue entrenando, ¿no? Leo Messi, que nació con el talento. Pero, pues, obviamente, no creo que haya un Leo Messi de aquí en muchísimos años. Entonces, ¿qué hacen los jugadores, no? Pues, ¿sabes qué? Voy a entrenar para ser como Leo Messi. O ser la mitad de lo que es Leo Messi. Entonces, yo creo que entra ese término de disciplina. El fútbol ha dado un giro total de 180 grados. A mi gusto, la verdad, a mí me encanta. Me encanta que ya no sea lo mismo de siempre, ¿no? Que siempre el Madrid gana, ¿no? O que siempre... Bueno, lo de siempre ahorita es que el Bayern golea. Eso siempre... Eso creo que va a ser de para rato, ¿no? Pero que ya que el Barcelona, pues, ya no es el equipo que se le conocía. Que el Milan, después de siete, ocho años de no estar en Champions League, regresó. Que no ha sumado puntos, pues, ya es otro tema, ¿no? Pero ya está de regreso. Un Liverpool que igual años de no hallarse, pues, ahí está. También perfilado a ser de los favoritos y de ser campeones. Equipos que de plano dices el Sheriff, ¿no? De un país que neta no es reconocido. Un equipo que lo compró, literal, o sea, vaya, la marca es el Sheriff, tal cual. Que lo compra y vaya, le ganan al Shakhtar, le empatan al Inter y le ganan al Real Madrid en su casa. Entonces, yo creo que son las sorpresas que da el fútbol. Es la evolución que se está generando para que se den cuenta que ya el dinero ya no es factor. Aquí es los jugadores, aquí es la cantera, aquí es que le echen ganitas. Mientras, la neta, así lo voy a decir, ¿no? Sin pelos en la lengua. Mientras tengan huevos de echarle los huevos en la cancha, lo van a hacer y lo van a seguir haciendo. Entonces, yo creo que ese es el verdadero factor que hace que ahorita el fútbol esté así. Ya las tres personas que estaban conectadas con esas declaraciones ya se fueron. Los poquitos que estaban, se nos fueron, nada más se quedó la mamá del Gergi. Y mi mamá. Oye, mi mamá. No, me dije lo del Cruz Azul, ¿eh? Mi mamá se dijo lo del Cruz Azul. Así que le va el Cruz Azul, ¿verdad? Sí, mi mamá y mi hermano le van al Cruz Azul. Sí, ya nos habías contado. Oye, y oye, mi Gabo, ¿y qué pasó con esos vecinos que venían en Mota? No, hombre, no, no, no. Ya no construyeron, ya no construyeron ya nada. No, sí, fueron. ¿Siguieron? Ese día que estuvimos en programa, este, llevó la policía, les dijo que ya le bajaron a su rollo, a su desmadrito, y ya le bajaron. De ahí, pasaron dos días y lo volvieron a hacer, lo hicieron un viernes. No, no pasaron dos días, pasaron más días. Lo hicieron un viernes. Yo no estaba, yo por ejemplo, yo no estaba en la casa, yo estaba trabajando. Yo me fui a trabajar en la noche y mi mamá me marca de que, oye, otra vez estos güeyes están haciendo escándalos, no es que, y yo le digo, ya ve a tocarles y diles algo, o ahorita voy a la casa, dije, dame media hora, ahorita regreso a la casa y hablo yo con ellos, ya esto ya no es sano, yo por ejemplo, mi sobrina vive aquí en la casa, mi sobrina tiene tres años, que esté escuchando ruido y que no pueda dormir, pues oye, nosotros adultos decimos, bueno, todavía la toleramos y mentamos madres, pero ya, oye, ya, sí, saludos a mi vecino, es el de aquí al lado. Entonces, no, impresionante, la verdad, la verdad es que fue como, fueron días que estuvieron así, en constante construcción en las noches, en las mañanas no tenemos problema, pero en las noches, la neta sí era, y si les llegamos a decir, oye, ya bájale, oye, ¿sabes qué? Si sigues, ya vamos a proceder, ahorita le llevamos a la policía, pero ya la siguiente vamos a proceder legalmente, que te traigan ya un acta, o un aviso, de que sabes qué, no puedes construir una noche, si nos vuelve a llegar otro reporte, pues ya se procede legalmente. Pues sí. Así que saludos a mis vecinos de aquí al lado. Sí, ahí está. Oye, segundas, segundas fuertes declaraciones del Gabo. Ahora sí que mándales un saludo, como se los mandarías a los del Club América. Mándale, mande. Mándale un saludo, como se los mandarías al del Club América. No creo que lo pueden decir en vivo, sí. No, porque son vecinos, son vecinos. Puede ser tarareado o silbado, o sea, no pasa nada. Nada más que la porra le saluda a mis vecinos. La porra le saluda. No, me llevo bien con ellos, pero, o sea, es tan buena, es buena la relación que tenemos, que sí, o sea, existe ese acercamiento de, oye, ya bájale, ya bájale, pero fueron tantos, ya bájales, que ya sabes qué, a llamar a la policía, porque esto ya no es sano. Obviamente ellos no saben que fuimos nosotros, y no creo que estén enterados, porque somos más vecinos en toda la cuadra. Las fuertes declaraciones del Gabo, oye, dice el Gabo, este programa no lo ven en Cancún, así que, no, sí, mi Gabo. No, ya lo comparto. Y ahorita va a decir, y la vecina del número 118, anda con el vecino del 124. Exactamente. No, o sea, si me llegan a ver, saludos vecinos, si fuimos nosotros, pero, mira, porque antes sí traes un desmarrito ahí con tu casa, y tus construcciones, hombre. Muy bien. Oye, mi Gabo, algunas otras declaraciones, perdón, antes de que vayamos a saludos. Declaraciones, este, en cuanto a temas, o en cuanto a... No, no sé, no, no sé, por ejemplo, qué opinas tú de, este, de, ahora el año que entra en marzo, que se viene, votar para la revocación de mandato, este, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Se va a quedar. Se queda. Se va a quedar. Otras declaraciones del Gabo. Yo nada más tengo una pregunta para el Gabo, ahora que anda muy así de, de, de predicciones y demás. Le gusta, oye, le gusta subar, le gusta subar la bola al Gabo. Le gusta subar la bola. Entonces, Miquel, Gabo, este, si llegan a revocar el mandato del presidente activo actual. Ya dijo que no, ya dijo que no. Pérame, pero, déjame ver si llegan. No hay, no hay opción. ¿Quién se quedaría? ¿Quién se quedaría? No, pues se queda, obviamente, la de gobernación. No, ya, Cordero ya no está de gobernación, ya está el otro, creo que ahora ya está el otro señor, no sé cómo se llama. Olguita. La cambiaron. No, ya, ya no es. Olguita Cordero ya. Quien sea secretario de gobernación es el que se queda. O sea, quién sabe, ya ponen con lo mismo, ¿no? No, pues es que no puede haber otra persona, no es, no es quien elija el presidente. Pues sí, ahí es la pregunta que el otro día, yo la verdad es que no tengo idea. Pero bueno, en cuestión deportiva, Miquel Gabo, vi un video donde decían que para el 2026 iban a pasar los siguientes acontecimientos. Iba a ser fichado, este, Pablo Alaniz, ¿cómo se llama? Pablo Alaniz, si no me equivoco. Ok. El centro delantero de la selección mexicana. Ok, sí, así es, ¿cómo se llama? Que iba a ser fichado para el Barcelona para el 2026. Para el 2026 que iba a ser este Hugo Sánchez, director técnico de el Real Madrid. Que para el 2026 la selección mexicana iba a ser la campeona del mundo. Así se iba a llevar la World Cup. Y esas son las tres selecciones para el 2026. Yo no sé, yo dije, está muy mamuco, le voy a preguntar a mi querido Gabo. Oye, pero ¿por qué no predicciones para el 2022? ¿Por qué hasta el 2026? Pues así decía el tema. Porque el Mundial es aquí en México. Ah. O sea, bueno, en la Confederación Norteamericana, Canadá, Estados Unidos, México. Estados Unidos, Y se le mete mucho hype a que los mexicanos vamos a resaltar para el 2026, y vamos a ser campeones aquí en casa. Que puede pasar. Puede pasar. Digo, de aquí en seis años. Pues bueno, cinco años, perdón, cinco años. De aquí en cinco años, literal, estamos a cinco años de que sea el Mundial. Va a ser en invierno. ¿Va a ser en invierno? ¿Va a ser en invierno igual? Me parece que sí, porque vaya, por las fechas de eliminatorias y todo esto, a menos que ajusten mucho el calendario, pero según yo, por este Mundial de Qatar, también el del 2026 será pactado para invierno. Yo tengo mis dudas, yo creo que van a terminar ajustando calendarios muy, muy, muy apretados. Vaya, para sobrecargar a los jugadores como siempre lo hacen, y lo van a terminar haciendo en verano, porque jugar en, vaya, en Estados Unidos en invierno con nieve y todo este rollo. No, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Y precisamente, yo escuché que en Qatar se movió por temas igual climáticos. O sea, ya jugar en verano son aumentadas. Sí, sí. O sea, van a estar jugando, justamente lo leí hace poco, van a estar jugando en Qatar a entre 25 y 32 grados. En diciembre. Y en diciembre, eso es en diciembre. Imagínate, aquí en Cancún ahorita estamos a 24, 23 grados, que para nosotros, 23, bueno, para mí no, yo lo disfruto bastante, pero para nosotros es ya salir con chamarra. 23. 23. Sí lo creo, eh. Sí lo creo, la verdad es que sí lo creo. O sea, apenas que anduve allá por Veracruz, igual, o sea, me decían, no, aquí ya bajas a 20 grados, 23, y es chamarra, eh. Chamarra, gorro, guantes. Hay un poco, sí, de verdad. Es que aquí, está Canico, le exagera bastante, pero bueno, saludos a todos nuestros amigos veracruzanos. Todos los carochos. Y de la otra predicción del director técnico del Real Madrid, Hugo Sánchez, el Peta Pichichi. No creo, lo veo muy difícil. Más, es que bueno, todo puede pasar, es que de aquí en cinco años, al aventarme una predicción así, es muy difícil, y más, si estadísticamente, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo me baso mucho en los datos, a mí, a mí me gusta, me gusta basarme más en los datos, más que en lo que yo creo, bueno, más bien, con base en los datos, saco yo una predicción, ¿no? Ya saco mi punto de vista, pero con argumento. De aquí, para que yo te diga que Hugo Sánchez está en el Real Madrid, lo veo muy difícil. Nunca le han puesto el ojo a Hugo Sánchez, nunca ha sido, eh, vaya, un, una ficha, o considerado como, como, para agarrar el puesto. Cuando lo pudo haber tenido, subieron a Zidane del Real Madrid-Castilla, que es el segundo equipo del Real Madrid, lo subieron al primer equipo, y mira, tricampeón de Champions. Ahorita que pudo también obtener otra oportunidad, pues regresó Carlo Ancelotti. O sea, veo muy difícil que le den la oportunidad, no porque no sea capaz, pero ¿qué ha ganado Hugo Sánchez? Sí, el bicampeonato con el Pumas, claro, sí, se lo tengo clarísimo, pero, pues lo ganó en una liga, que nadie ve, solo lo vemos nosotros, y la ven en Estados Unidos, y nadie más ve esa liga. Cuando Hugo Sánchez dirigió la selección mexicana, pues se habla de que son de las, o sea, de las peores etapas que ha sufrido la selección. Entonces, pues no sé, no, yo, yo, digo, por datos, siendo el Real Madrid, digo, ah, dirigiste un equipo, fuiste bicampeón, chido, no, fuiste el primer bicampeón en toda la historia de México, y, ¿qué más? ¿Qué más has hecho? Sí, fuiste pentapichichi, pero como jugador somos unos, como directores técnicos somos otros, y, ejemplo, llegó Armando Maradona. Maradona, sí, como jugador, mis respetos, como director técnico con Argentina, ¿qué ganó? nada, exacto, nada, nada, ¿no ganó? ¿Y la de Pablo, para el Barça? No, no creo, no creo, bueno, ¿quién sabe? En una de esas, el Barça, que ahorita, por ejemplo, ahorita el Barça está urgido, en una de esas, hasta te traen a, no sé, me atrevo a decir, un jugador, compran a César Montes, no tienen defensa, no sé, del Barça, ahorita, actualmente, ya no sé qué, no sé, ya de ahí si no te puedo lanzar algo, porque, con lo irregular y raros que son actualmente, por el tema que tienen, pues no, no me lanzo a decir nada del Barcelona. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Oye, antes de despedirnos, mi querido Leo, tenías comentarios, ¿no? Tenemos saludos de este lado, me encantan que echen acá, el cotorreo, el relajo, la feria, la fiesta, dice, Guille García, Luis Mirrey, el sol, por supuesto, Ani, analízame, programa de cortes, falta la guarnición, hablando de cortes de carne, de guarnición, acompáñala con lo que tú quieras, me queda, Nino, no pasa nada, una ensalada, una pasta, está muy bien. Dice, saquen las quinielas, Ani, pues ya lo dijimos, tú vas con plan, nosotros vamos con el señor Canelo, ¿qué nos vas a regalar? Por favor, avísanos. Oye, que ella ponga la puesta, nada más que diga ahí con qué va. Exactamente, Roger Rodríguez dice, los Steelers van a ganar, no lo sé, yo también no tengo equipo. Dice también que The World Series, o The World Series, la serie mundial, está jugando, ahorita, aquí tengo el marcador, de hecho, justo aquí enfrentito. Atlanta contra Houston, ¿cómo van? Va, van ganando los Braves, 7-0 a los Astros. Ok. En la, en la séptima alta, entonces ya básicamente, y prácticamente, los Braves son campeones ya, veo muy difícil la remontada, entonces, los Braves son campeones de la serie mundial. Ok. Muy bien. Ania, analízame, dice, Cruz Azul, jajaja, le da risa, por el comentario que dijiste, que desde que Cruz Azul fue campeón, todo ha cambiado, el fútbol, el mundo del fútbol cambió. Ania, analízame, amigo Antonio Arco, saludos, amigos Daniel Camacho, están saludándose ahí entre ellos, deja en paz a tus vecinos, Gabo, viva la fiesta. Es que no es fiesta, bueno. Si fuera fiesta, de verdad que si fuera fiesta, yo no tengo un solo problema, yo, yo he hecho fiestas también aquí, y todo, y no, nunca me la han hecho de problemas ahí, a mí, cuando hacen sus fiestas, yo también me quedo callado, nunca, nunca de ser reclamado por fiestas. Se aguanta uno, ¿no? Se van haciendo, tal, martillazos y taladrazos, ya están levantando el piso a las 10 de la noche, ni ves esa hora, o sea, comprensión. Y entre semana, además, ¿no? Y entre semana, cuando uno se levanta a las 7, 8 de la mañana a trabajar hoy. Oye, ya nos está regañando acá, Yasmin Fajardo, y dice, a los suyos jóvenes, lo nuestro es esto, mi que hayas, es esto. Hablar de deportes y otros temas, imagínate borrachos, ¿cómo estaríamos hablando? Puta, puta. Sería bueno, cuando vaya a la Ciudad de México, de verdad, queda pactado, que grabemos el programa tomando, estaría bueno. Vámonos, vámonos. Muy bien. Imagínate, hablar de deportes, algunos tequilitas, y grabamos al Gabo. Juego de la pelota, vamos a hablar hasta del juego de la pelota, de los, de nuestros queridos ancestros, oye, prehispánicos, ¿por qué no? Sí, se habla de todo, no pasa nada. Ani, analízame, hola, ya se están saludando ahí, gracias. Mari Carmen Galván, saludos, muchas gracias. Dice Yasmin, dejen las predicciones a Meredith, y a Ani. Bueno, pues que nos manden ahí, predicciones, no, a ver, que me quiere Ani. Sí, pero es que me quedé pensando, no, es que ni Mary, ni Ani, no, yo creo que sería Gala, Gala es más la de predicciones. Gala es más de predicciones, así es, le mandamos un fuerte saludo a Miquel Gala. Oye, dice Zapateo de tu zapato, Guille García, le voy a preguntar a Gabo, si encontraré el amor. A ver, mi Gabo, a ver, inténtelo Gabo, inténtelo. ¿Qué datos necesitas de parte de Guille para que le haces? Hombre, ¿a qué equipo le vas? Parece que dice que le va a las chivas, ¿no? Creo que le va a las chivas o el curso azul. No, ella le va a la América, ¿no? Guille creo que le va a la América. ¿Quiere le va a la América? No, entonces no lo va a encontrar. El amor lo vas a encontrar, en prisión, ahí con los bateras. Así es, ve, oye. Qué gacho. No, 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 no es cierto. Dice Ani, dice, te pasas, Guille, me da mucha risa. Dice, no, por Dios, así no se controlan ustedes. Dice Roger Rodríguez que yo le entro, ¿a quién le entra? O sea, el alcohol, pues, ¿a qué crees? Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Ah, bueno, venga, venga, mi querido. Mira, lo que es el Alfred, el Roy, y creo que Chuy también, le saben un montón al fútbol americano, ¿eh? O sea, yo pensé que el alcohol, yo pensé que el alcohol. Claro, ahí sí también lo saben. Te falta, te falta mi compadre Mario, te falta mi compadre Mario. Mario, pero él es más de corrida de toros, ¿te acuerdas? No, no, de alcohol, estamos hablando de alcohol. Ah, sí, de alcohol también, no, ahí de calle nos lleva, oye. Este, dice Guille García, el América, por supuesto, dice que le va a la América. Le va a la América, predicción del amor. ¿Algún defecto tendrías que tener? Dice Ani, analízame. Checa, checa, tequila, whisky, yay. ¿Qué es el checa? ¿Tenía chela? Chela, tequila. Chela, ¿no? Chela, yo quería decir chela. Yo se agarro chela con pura chela, porque luego ya la ando mezclando, y se me cruzan los cables, y entonces ando haciendo cortocircuito. Las ventajas de la juventud, yo todavía puedo mezclar a gusto. Ay, gracias por decirme viejo, oye. El grado, sí. No, más chavo que tú, más chavo que tú sí está. Ah, no, eso sí. Es que es a lo que yo estaba aludiendo, que yo sí más. No, sí, a la edad del gabo, te puedes tomar lo que sea y comerte lo que sea, no te pasa nada. No, y seguir. en vivo y no pasa nada, o sea, nada más te van a decir, nada más te van a decir, apestas al alcohol. Perdón, es que me compré el perfume de siete machos. Es, es, es olor a madera, ¿no? Ah, sí. Es olor a madera, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí están los saludos, ahí están los saludos a la gente bonita que nos está saludando. Muchas gracias. Pues ahí está, mi querido Gabo, algo que quieras agregar, de lo que tú quieras, mi hermano, ya sé del alcohol, del deporte, de las mujeres, no, pues, no, pues nada más lo de la serie mundial, que era un tema que igual aquí, que aquí traía, que yo andaba tristón, porque a mí me da gusto que los Braves sean campeones, pero como tengo una apuesta de por medio, por eso estoy bajoneado, porque, porque hoy le metí a los astros. Ya. Uy. Entonces, sí, sí, ya, ya, básicamente ya perdimos la apuesta, pero yo quería que ganaran los Braves, porque los astros eliminaron a, a los Red Sox, y yo le voy a los, a los Medias Rojas de Boston. Entonces, pues ya tenemos campeón de la serie mundial, ya se nos acabó también la temporada de las grandes ligas, y esperar hasta marzo, más o menos que empieza la siguiente. Hasta la próxima. Oye, mi Gabo, y hablando de, este, de amores, amores tóxicos, ¿has tenido amores tóxicos? Este, no, tóxico como tal, no, no, pero estaba saliendo con alguien, y pues ya. Ok. Y valió todo, todo valió. Pues me, bueno, me abandaron a la goma, pero, pues, sus razones y motivos tendrá, yo estoy tranquilo, yo disfrutando. Pero no te dijeron, es que eres un tóxico. No, no, yo, yo hasta eso, te voy a ser muy sincero, yo no soy, de hecho, soy la persona más tranquila, más, yo muy, yo soy muy relajado en las relaciones, es más, soy tan relajado, yo he tenido tres relaciones de, vaya, formales, novias, y las tres veces me han puesto el cuerno, yo creo que tan relajado que soy, y les doy tanta apertura para hacer lo que quieran, pues, termino yo, este, termino yo dañado por ese lado, pero muy tranquilo, la verdad es que yo soy muy tranquilo, me dicen luego de que, ah, voy a salir con el mejor amigo al cine, ve, me da igual, no, confío en ti, si estoy contigo es porque confío en ti, entonces, pues ve, me da igual. Bien hecho, nada más que te comento, porque mañana vamos a tener un programa de amores tóxicos, con, con la licenciada en psicología, Beth Márquez, y va a hablar de eso, entonces va a estar bueno para que aprendamos a identificar cómo está la onda. Sí, la neta, yo sí le voy a preguntar, oye, la neta, me pongo más agresivo, no agresivo, no, pero me pongo más, si de hoy ya no salgas con él, o sea, me pongo más, más, medio mamoncito en ese aspecto, o sigo siendo así como tranquilo y liberante, a mí me voy a estar conectando. Ah, bueno, muy bien, milito. No, bueno, qué te digo, mi Gabo, pues la verdad es que no pasa nada, se vive el momento, se disfruta, padre, si ahí terminó, bien, gracias, y a lo que sigue, ¿no? Sí, no, digo, si de verdad fue como el amor muy grande, pues obviamente vas a llorar, o vas a sentir mal, claro, pero te levantas y pues ya adelante, vienen mejores cosas, ¿no? Digo, hablando de muchas cosas de la vida, pero bueno, dice aquí, Ania, analízame, dice, Gabo, qué desgraciadas que te lastiman, mándalas al carajo, ya lo hice en su respectivo momento, un saludo, un saludo, ¿qué les dirías ahorita? Si te están viendo, ¿qué les dirías? Ah, que sean felices, que disfruten su vida, y que ojalá encuentren el amor, y que sigan amando, yo, yo, y se los dije en su momento, yo me quedo con lo bueno que pasamos, yo no soy rencoroso, yo no odio a la gente, si lo hiciste fue por algo, y digo, sonaré también muy mamón, pero quien terminó perdiendo fuiste tú, o sea, digo, la otra persona, ¿no? Yo estoy tranquilo, yo nunca me enojé con ellas, nunca se las hicieron, ¿por qué me pusiste? Ya lo hiciste, pues ya, ¿qué más? ¿qué hacemos? ¿cómo lo vamos a solucionar? No vamos a regresar. Ah, ya no se solucionas. No, ya no. Ya, ya fue. ¿Sabes qué? Tráete las chelas, aquí hacemos un zoom. Sí, chelero. Dice Guille García, lo que sobran son mujeres, Gabo. Pues sí, así todos dicen, ¿no? Lo que sobran son mujeres, y las mujeres lo que sobran son hombres, y todos salimos sobrando, oye, nada más los tóxicos andan con los tóxicos, no sé si han dado cuenta de eso, pero bueno, les gusta, les gusta la mala vida, oye, pero bueno, ahí está, eso fue la información deportiva, y otros datos. Deportiva, hay que cambiar el nombre, sí, sí, deportiva y otros datos, porque pues acabamos hablando de otras cosas. Sí. Es que eso es lo padre, que el deporte nos lleva a hablar de otras cosas, vamos relacionando cosas, y pum, 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 empezamos hablando también de otras. Exactamente. Está como hablando de este tipo de cosas, que no tiene nada que ver con, con lo que acabo de comentar, pero sí con el deporte, que este, ¿cómo se llama el que está en el Ajax? Este. Edson Álvarez. Edson Álvarez votó, mandó a la, bueno, batió a Salma Hayek, ¿no? Porque ya ves que el esposo de Salma Hayek, es el presidente, o el dueño del Paris Saint Germain, o de qué equipo es, creo. De un equipo, igual no estoy tan enterado de quién es, pero ahorita, es más o menos lo investigamos. Es, y que Salma le habló, y que, oye, mira, órale, por favor, mira. No, no rogándole, pero invitándolo a que se fuera, ¿no? A las filas del equipo de su esposo, y pues él dijo, no, es que mi equipo es este, el Ajax, y aquí vamos a quedar. Y se quedó y la batió, ¿quién fuera a pensar que fueran a batear a Salma Hayek? Claro, ¿no? Pero pues, estuvo muy bien. Entonces, ¿ya tenemos ahí el equipo? Eso, eso es lo que estoy, lo que estoy buscando. Es, es un equipo francés del que, del que es dueño, no creo que del PSG, pero sí es un equipo francés, pero no, si Edson Alvarez, creo que recién acaba de renovar, bueno, no creo, recién acaba de renovar con el Ajax. Sí, 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 renovó el contrato nuevamente, pero sí lo querían jalar, para, creo, no es el, no es el París, ¿verdad? El novio, el novio, el dueño del equipo. No, es un equipo, justo es que, vayan, lo busqué como tal, qué equipo es dueño, pero salen los artículos, tienes que leer. Sí. Entonces, ahorita así como que, lo estoy medio buscando, pero. Y dice el Gabo, tengo que leer, ahorita me da mucha hueva. Pues eso es de noviembre. Ah, no, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya, ya el State, el State de, de Renéz, bueno, en francés, está Drenas, pero. Ah, Drenas, Drenas. Es, políglotas, aquí somos políglotas también. Eso es todo. Pero ahí está, es un equipo que la neta, digo, la neta es igual a mí me dicen, el Ajax o ese equipo, me voy, me quedo en el Ajax. Por supuesto. Es como los tiburones, ¿no? Sí, o sea. Los dorados. Un equipo, un equipo, bueno, tampoco como los tiburones, ¿no? Mis extintos tiburones. Feliz día de los muertos, a los tiburones del Veracruz, y a los cabrones de Chiapas también, y a estudiantes, y tecos, y todos los equipos que ya desaparecieron. Oye, ¿el Atlante sigue? Sí, en la liga de expansión. Órale. Pero ya, bueno, ahorita juegan la ciudad de los deportes. Oye, y el Necaxa, ya adiós, y también ya, en paz descanse. ¿Cuál, cuál equipo? El Necaxa, los poderosos rayos. No, el Necaxa sigue en primera división. Ah, no, fíjate que eso no lo has visto. Las poderosos rayos de Don Ramón. Sí, ¿no? De Don Ramón. De Don Ramón. Bueno. Sí, no, ahí siguen en primera división, flotando, pero siguen. Ahí está. Está muy bien. Existiendo. Muy bien. Pues mi Gabo, me da gusto verte, hermanito. Igual, igual, Maro, igual, Leo, muchísimas gracias siempre por este espacio, por el cotorreo, por el deporte, y demás datos. Siempre muy contento por el espacio aquí en Los Sobrevivientes por UNERRADIO. Muchas gracias. Al contrario, es tu casa. Es tu casa y nos vemos mañana para platicar de los amores tóxicos. Me voy a unir. Me fui dos segundos, pero estoy acá. Me voy a unir. Me voy a unir para que me diga la licenciada, ¿qué onda conmigo? No, también que me, no me terapé, pero pues que diga, a ver, no, ya bájale por acá y luego le voy a preguntar mi opinión. Va, me date. Un abrazo, mi Gabo. Milito, vámonos. Vámonos. Gracias, mi Gabo. Gracias, Maro. Gracias a todos. Esto fue Los Sobrevivientes. Yo en el radio. Hasta mañana. Bye, bye.